Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecí a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más. Bienvenidas. Si estás aquí por primera vez y mirando este tutorial y haces el corcho de un emprendimiento, este canal es para ti. Te sugiero que te suscribas, actives la campanita y así no te puedas perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales. El día de hoy quiero compartirte algo muy bonito que podemos hacer para poder emprender. Entonces, quiero compartirte el paso a paso de esta hermosa galleta corazón. Ahora que se viene San Valentín, vean, es muy bonito, es muy fácil de hacer esta galletita corazón. Como les digo, es muy fácil, lleva muy poco material, podemos hacerlo en varios colores, podemos utilizar como un adorno para decorar algún lugar de nuestro hogar, algo como una decoración, a su vez, utilizarlo como llavero. Entonces, vamos a hacer esta hermosa galleta tejida a crochet. Voy a trabajar con un gancho de 3.5 y con un grosor de hilo de 3 milímetros. Es un color beige, color cafecito. Entonces, el color y la marca de hilo, lo dejo a la licencia de ustedes, qué marca y qué color de hilo desean hacer. Entonces, vamos a empezar haciendo un aro mágico. Ahí está, un aro mágico. Y vamos a ingresar ahí nuestro crochet, jalamos nuestra hebra y vamos a hacer aquí 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer aquí 3 puntos altos dobles. Entonces, para hacer un punto alto doble, lo hacemos de esta manera. 1, 2 lazadas, ingreso aquí dentro de mi aro, jaló la hebra, saco 2 barriguitas, saco 2, 2, ahí 2 y 2. Y ahí se forma un punto alto doble. Entonces, vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Llevo 1, 2, aquí llevo 2 y 3. Ahí están, 3 puntos altos dobles. Ahora, a continuación, vamos a hacer 4 puntos altos dentro de nuestro aro o puntos varetas. Llevo 1, 2, 3 y 4. Ahí están, 4 puntos altos. Ahora, vamos a hacer un punto alto doble aquí. Ese punto alto doble va a marcar el centro de nuestro corazoncito. Ahí está. Ahora, nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte, lo vamos a hacer en la otra parte de acá. 4 puntos altos. Llevo 1, 2, 3 y 4. Ahora, 3 puntos altos dobles. Entonces, 2 lazadas. Sacamos por 2, por 2 y por 2. Ahí se forma nuestro primer punto alto doble. Vamos a hacer 2 más para formar 3. Aquí estamos realizando el segundo y el tercer punto alto doble. Ahí está. Ahora, 3 cadenas y bajamos acá nuestro aro y hacemos un punto deslizado. Vamos a cerrar aquí un poco nuestro aro. Si desean, pueden cerrarlo por completo o dejarlo en pausa. Ahora, vamos a venir aquí a las 3 cadenas. Vamos a ingresar ahí y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Sobre esos 3 puntos altos dobles, vamos a hacer aumentos de puntos bajos sobre cada uno de ellos. Entonces, aquí en el primer punto alto doble que hicimos, vamos a hacer un aumento. Siguiente punto, siguiente punto, otro aumento de punto bajo. Siguiente punto, otro aumento. Ahí está. Ahora, en los siguientes 4 puntos altos, vamos a hacer un punto alto sobre cada uno. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ahora, aquí en este punto central, vamos a hacer un punto bajo. Sobre ese mismo punto, un punto medio alto. Sobre ese mismo punto, un punto bajo. En los siguientes 4 puntos altos, un punto bajo sobre cada punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora, aquí llegamos a los 3 puntos altos dobles. Entonces, ahí vamos a hacer un aumento sobre cada punto. Primer aumento de punto bajo. Siguiente punto. A ver, siguiente punto. Aumento. Siguiente punto. Aumento. Aquí, en las 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Venimos aquí, a ese punto donde hicimos un punto deslizado en la primera vuelta. Ingresamos y hacemos un punto deslizado nuevamente. Vamos a cortar nuestra hebra. Jalamos. Vamos a llevar a la parte de atrás. Para luego hacerla perder. Aquí vamos a cerrar bien nuestro aro. Aquí está nuestro corazoncito terminado. Entonces, lo que necesitamos hacer es otro con el mismo paso. El mismo paso, necesitamos hacer otro con el mismo color y en color blanco. Entonces, necesitamos dos con el mismo color. Ya llevamos uno, necesitamos otro y otro en color blanco. Para que sea el color blanco, la crema. Entonces, esta es una galleta de fresa. Esta sería prácticamente una galleta de chocolate o vainilla. Más sería el chocolate porque es cafecito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí a continuación es, si desean, lo pueden dejar solamente así. O si gustan, vamos a agarrar una aguja lanera con un color café. Es un color café oscuro. Y vamos a hacer aquí cruces. Unas cruzitas. Para hacer como si fuera chispas de chocolate. Esto queda opcional si desean hacerlo o no. A mí me encantó la idea de hacerle aquí chispitas de chocolate. Entonces, eso queda la lección de ustedes si desean hacerle. Vean, vamos a hacer cruces. De esta manera vamos a ir haciendo cruces, cruces en nuestro tejido. Para que le dé otro toque bonito. Eso es opcional. Si desean hacerlo, lo pueden hacer o si no, simplemente dejarlo así. Entonces, yo voy a seguir haciendo cruces. Vean, con este hilo color café. Me usé un color café oscuro. De esta manera. Entonces, que le dé como un adorno de chispitas de chocolate. Entonces, vamos a seguir haciendo y volvemos. Listo, amiguitos. Aquí está nuestra galletita corazón de chocolate terminada. Vean, es muy fácil, muy sencillo de hacer. Lo que le hice fuera de cámara fue ya pegarle todas nuestras piezas. Como les dije, doble cara. Con el mismo color y color blanco aquí en el centro. Que sería la crema de nuestra galletita. Vean, muy bonita. Es muy fácil de hacer. Lo podemos utilizar como adorno. Hay personas que les encanta tener adornado. Lo que es la mesa de té. Podemos tenerlo como adorno. Algo muy bonito en nuestra cocina. O también, o a su vez, podemos hacerlo, utilizarlo como llaveros. Ya eso queda la lección de ustedes. Como lo desean utilizar. A mí, de personal, me encantaron estas galletitas. Corazón, muy fácil de hacer. Muy sencillas. Les recomiendo que lo realicen. Realicen cosas pequeñas. Algo que sea muy bonito. Muy llamativo. Pero que salga muy bien a la venta. Para que esto te pueda generar nuevamente ingresos. Y tú puedas seguir invirtiendo en tu negocio. Si tú estás haciendo de corcear un emprendimiento. Estás recién empezando. Yo te recomiendo que hagas cosas pequeñas. Que salgan muy bien a la venta. Pero que sean muy llamativas. Muy bonitas. Para que eso te permita seguir generando ingresos. Y te permita seguir invirtiendo en tu negocio. Porque si haces cosas grandes. Si estás recién empezando. Te vas a frustrar. No van a salir pronto tus productos. Entonces cuando empiezas a hacer de corcear. Yo te recomiendo. Que hagas cosas pequeñas. De acuerdo a la fecha que se viene. Y como ahora que se viene San Valentín. Te recomiendo que tengas varias de estas cositas. Que hemos venido realizando. O si deseas hacer otras cosas. Ya sea accesorios para el cabello. Para niñas. También están aquí en mi canal. Pero ahora como se viene San Valentín. He venido compartiendo tutoriales. De cositas alucidas a la fecha. Entonces si no deseas hacer esto. Puedes hacer otros accesorios. También que salen muy bien a la venta. Todo es cuestión de elaborar. De tener varias opciones. Para que tu cliente. Al momento que venga y te visite. Pueda tener la elección de elegir cualquier producto. Si no lleva un llavero. Puede llevar un accesorio para el cabello. Entonces de eso se trata. Entonces amiguitas. Espero que lo realicen. Y si les gustó el tutorial del día de hoy. No olvides dejarme un dedito arriba. Comparte en tus grupos. Con tus amistades. Para que otros amiguitas. También puedan ver. Y puedan empezar a emprender. Si estás aquí por primera vez. Mirando este tutorial. Suscríbete. Activa la campanita. Y así no te puedas perder. Ninguno de nuestros futuros videos tutoriales. Gracias por estar aquí amiguitas. Desde un principio. Las que van llegando. Este canal no sería posible. Sin su apoyo. Les agradezco mucho. Dios me las bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye.